De mis ojos Tengo un cielo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo No vale nada No vale nada Que tienes en el olvido Vida mía Nos vemos de vez en cuando Por un momento Espero con ansia loca Que llegue el día Que vuelvas Que vuelvas y no te vayas Por mucho tiempo En mi amor En mi alma En mi alma Se encierran celos Por tus desvenes Y pienso en el olvido Y pienso cuando te tardas Que no me quieres Me tienes en el olvido Y estoy muy triste Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe En mi alma En mi alma Se encierran celos Por tus desvenes Y pienso en el olvido Y pienso cuando te tardas Que no me quieres Me tienes en el olvido Y estoy muy triste Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe